No entiendo qué me pasa hoy Yo vuelvo a pensarte Y en el silencio de mi voz Solo quiero olvidarte Voy a decirte todas esas cosas Que no dicen nada más que adiós Y cuando vuelvas voy a recordarte Solo en mi memoria y el dolor Vivimos separados en el mismo tiempo Universos paralelos del adiós Vivimos separados en el mismo tiempo Universos paralelos del adiós Voy a decirte todas esas cosas Que no dicen nada más que adiós Y cuando vuelvas voy a recordarte Solo en mi memoria y el dolor Solo en mi memoria y el dolor Oh... 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 Caminamos los mismos caminos, distintos destinos Conocimos los mismos amigos, los mismos vecinos Vivís en mí, yo vivo en vos, vivimos siempre en lo que soy Vivís en mí, yo vivo en vos, vivimos siempre en lo que soy Voy a recordarte, voy a olvidarte Voy a olvidarte Oh, 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 oh